Día 16 en la grande Artotska, frontera. Nadie pasará si papeles no estar bien. En la Gaceta de Artotska dice que avance histórico para cirugía medular, porque medicina es ser grande y mejor en Artotska. No hay noticias que sean por mi culpa. Todo estuvo bien en el día anterior, salvo... ...que no dejé pasar a un agente de ESI, a Stephanie Gryre. Se me pasó. Ahora tengo que comprobar que no delincuentes pasen. Tengo aquí las botellas, tengo el banderín y tengo una tarjeta para ingeniero. Muy bien, abrimos, carguita. Día 15 es este. Yo diría que 15 es el que completamos anteriormente, pero bueno, día 15 barra 16, lo que sea. Reclutamiento. ¡Uh! ¡Falsificadísimo sello! ¿Puedo reconocerlo hasta yo? ¿Qué? Ah, pero es que el MDT está aquí... Perdona, perdona confusión. Se confundía un poco con las letras. Republia, 5 del 12 del 82. Estás un poco caducada, amiga. Debes de tratarse de una rata. Ojalá detenerte, doña rata. 1982. Vengo del futuro. ESIC no triunfó. Me dejaron nacer. ¿En qué dificultad lo estás jugando tú? Creo que hay dos dificultades y la más básica, la normal. La no difícil. ¿Qué? ¡Ah! ¡Muerta Tosca! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! Uno, ayuda. Ayuda. Toma la bomba. Tómala tú. No la quiero. Evacuamos. ¡Qué tontería! ¿Qué va? Desactívala. Ya abre la tapa. Sí, abro tapa. Uf, uf, uf. ¡Hay muchos cables! ¡Por favor! ¡Socorro! No le han puesto ni monitor. ¿Y ahora qué hago? Esta bomba más cutre jamás he visto. La fabricado es un normal. Solo tienes que cortar los cables en orden. Vale. Uno. Bueno, y si lo hago mal, ¿me apetece hacerlo mal? Lo hacemos mal. Lo hacemos mal. Hacemos boom. Cortamos en orden incorrecto. Si lo hacen mal, explotan. No lo hagan mal, cojones. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Asunto resuelto. A trabajar. Deberíamos cerrar la aduana. ¡Y una mierda! Tengo que ganarme vida. Dame bomba. Venderé los materiales y te daré porcentaje. Vaya mierda de bomba. Dudo que pueda sacar mucho. Venga, llama al siguiente inmigrante. ¿Tú no eres criminal? Motivo de su viaje. Viene de paso. Tu ración de estancia. Par de semanas. Coincide el número. Peter Quirrally. Peter Quirrally es hombre. No está caducado. Vamos a ver si pesa 86 kilos. Si mide 1.84. ¿Mides 1.84 tú? ¿Seguro? Datos coincidentes. Está todo correcto contigo, amigo. Creo. No sé. A no ser que... No, todo bien. ¡Aprobaden! Por la ciencia. Si lo haces mal, te va a dar igual. Uy, una mujer. Hola, mujer. Es ingeniera. Toma un papelillo. Tengo trabajo aquí. Alexandra Orlova. Alexandra Orlova. Alexandra Orlova. Alexandra Orlova. Vamos a ver si está bien tu número. Si está bien tu número. Trabajo. Dos meses. No, mujer. No puede ser. La duración de sustancias es diferente. Ay, me he equivocado. Estaré aquí un par de meses. Entonces, sí. Todo bien. Pase, mujer. Me gusta cuando me dicen, me he equivocado. Ahí sobre la marcha. Siguiente. Papeles, por favor. ¿Te falta papel? Vengo aquí a vivir con mi marido. Sí, pero bueno. ¿Y tu permiso de entrada? No tiene permiso de entrada. ¿Necesito uno? Sí. Y agradece que no te detengo a ti y a tu marido. Siguiente. Luego me van a colar una bomba más complicada. Ya verá. Entra que me documento sin clave. Toma y toma. Ambos. Permití dar la entrada a un solo agente. Ayuda necesaria para supervivencia. La orden tiene el mismo papel hoy que al nacer Artotska. Tras el fin de tirranía, nuevamente hibernaremos. Un solo agente debería contar para bien. ¿Era el espacio lo de sacar el modo de discrepancia? Sí. El espacio. Neo. Artotska es entre mi país y mi destino. Tiene sobrepeso. Un 80, 73 kilos. La verdad. Para unos 80, 73 kilos. Os diré que son pocos. Está muy mal pensado esto. Seba Frey. Seba Frey. B, R, B, M, Q. Turismo. Un mes. Estará raro el peso. Está rarísimo el peso, tío. Es que si tienes sobrepeso midiendo un 80, pues tendría que pesar por 105. Ciento y pico. Pero bueno, no, no, no. Republia. Republia les Renadia. Me ha dicho que va a estar aquí unas pocas semanas. Te falta algo. No te falta nada. Sí, esto está caducado. ¡Ay, no está caducado! Todavía vale. Anda, pasa. Pasa o no pase porque a lo mejor eres criminal. No eres criminal, no eres criminal. Vamos. Es por la foto. La foto está igual, salvo la reya del pelo. Datos coincidentes. Ya sé que por menos que eso me la han colado a veces, Noah, pero datos coincidentes. Aprobado. ¿La primera criminal? No. ¿Qué? Motivo, motivo. No era criminal. Solo que me ha dado un motivo raro. La hija de pu. Ha venido aquí con su supuesto sobrepeso raro. Toda aquí, mal. ¿Tú qué? No coincide foto para nada. ¿Qué te has hecho? ¿Un injerto de pelo en Turquía? Los años no pasan en balde. No, no. Pero si es que ahora estás mejor que antes. Tomar huella. ¿Datos coincidentes? Bueno, pues nada. Sí, me fiaré. 85, 1, 81. Bueno, pues han dicho que está todo bien. Vamos a ver que no esté caducado. Que coincida. Tarjeta de identidad. El numerito coincide, 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 coincide. Tobías Prucha. Pelos rizados. Tú verás que el pelo no va a estar rizado. ¿Eso es pelos rizados? No, para nada. Ha valido. Criminal. Que no. Neo, que no era un criminal. Ni pelo rizado, ni nada. Mujer para Ditsuna. Me falta ahorra. Permiso de trabajar. Todos goes die. Vale. No necesitan nada. Ha engordado mujer. De hecho, puede que sea hasta criminal y todo, eh. Ha sido seleccionada para ser objeto de registro. Póngase de cara al escáner. Crimen contra el estilismo. Damos vuelta a ver si hay sorpresa. Y hay mucha sorpresa. ¿Esto qué es? Resaltar discrepancia. Oh, no. Creo que se ha equivocado al venir aquí. Ay, yo no sé nada. Claro. Te han pegado las bombas mientras tú dormías, mujer. ¿Qué haces? Vamos. ¿Era criminal? No, no sé. Ah, pues sí. Era el día 15. El fin del día 15, día completado con éxito y honor. Nado en la abundancia. Tengo nueve personas bien tramitadas. Eso equivale a 45 de oro. Vamos a dormir. A ver qué nos depara el nuevo día. Son chinches. Resisten. Uy, las chinches. Sabéis que hay plaga ahora, eh. Y te dan la paguita. Que yo no quiero paguita. Ojalá desactivan la paguita. Interpol, Jaime tiene paguita. Pugna ministerial por empleados competentes. Eso soy yo. Consolidación y reasignación en frontera. Seguimos estando seguros pese a la reducción de personal. Día 16. Maldo. Te lo has puesto en fácil. Toma paguita con patata. A ver que yo no quiero ni fácil ni difícil. No quiero una dificultad difícil que te la cuelan por una letra diferente. Pero tampoco quiero la maldita paguita. Así que ahora pretendidamente voy a dejar pasar a gente mal. Para tener sanciones y no tener paguita. No me gustan las paguitas. Pero bueno, ¿y esta llave? No, eso no funciona. A ver. Gobierno de Artotska. Inspector. Ministerio de Justicia se ha hecho cargo de guardia exterior. A partir de hoy usted será responsable de neutralizar a cualquier transgresión. Si le ha facilitado llave que le permitirá acceder a rifle de dardos neutralizantes cuando suene la alarma. Vale. Tranquilizante. No letal. Se le otorgará compensación por cada intruso que neutralice. Si dispara sin alcanzar su objetivo recibirá una compensación menor. Tío, pero me va mal el ratón. No me va a ir bien. Si suena alarma, abra. Esto. Y elija un arma, apunte y disparre. Bueno, vale, sí. Siguiente. Ah, tú. Has detenido a ocho personas. Toma. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Mucho dinero. Mira. Ya no vendremos a verte. A partir de ahora dejaré el dinero en tu casa. Cada dos noches. Vale, perfecto. Hostia, un rifle. Tranquilizante. Porque luego el objetivo es llevar, llevado a oscuros, cuarto secreto. A recibir tratamiento. Sí. Eso también. Vale. Tú no eres criminal. Eres agricultora. Alexandra Mokina. Alexandra Mokina. No coincide. Foto. Es un poco diferente. Dados coincidentes. Vale. Eres mujer. Oh, Neo. En Arstotzka los ratones siempre funcionan bien. Solo a los sucios espías colechíos les funciona mal. Colechíos. Me encanta la robota. Sin correlación. A ver, a ver. Que yo quiero verte tu permiso y quiero ver los datos. Sí, parece todo bien. Dices que vienes un año a trabajar. Singleton. Singleton. Me suena que está perfecto. La vamos a meter. Del tirón. Y que sea lo que Dios quiera. Y como tenga algo mal. Aprenderé de mis errores. No hagas spoilers. ¿Por qué no te dejan el alma real con munición real? Motivo de su viaje. 85 kilos. 1.70. Estaré aquí un par de semanas. Joshua Barcaus. No sé por qué. No sé por qué. No me fío de ti. No será un criminal. Creo que haré un poquillo criminal tú, eh. No. Perdón la confusión. Número coincide. Número. Coincide. No estás caducado. Ni falsificado. Es hombre. Va a estar un par de semanas. Pues le voy a tener que meter. Siempre voy con miedo. Sí. Un chino. Papeles, por favor. Pongo por razones de salud. Pero le falta documentación. Por favor. La presión que necesito es ilegal en colegio. Además, no me fío a los médicos. Pues me quedo dinero. A ver, ¿puedo ser honesto y devolverte el dinero? No, ya no puedo. Lo que sea no se quita. Me los perraba. No me queda mucho tiempo de vida, pero a usted le da igual. Espero que nunca se encuentre en mi lugar. Hay una vida después de esta. Mucho mejor. Sus papeles, por favor. Te has leído bien lo del rifle. Luego te puede hacer falta que sí, Neo, que sí. Todo irá bien. Stefan Batsky. Great Rapid. 1.76. Eres criminal, por un casual. Sin correlación. Por si acaso. Pelo corto. Stefan Batsky. Coincide el número perfectamente. No me lo ha colado. 20 del 12. 15 del 12. Pues le metemos. Todo iba relativamente bien. Hasta que todo empezó a ir relativamente mal. ¿Qué? No estaba falsificado. Que lo sé yo. Papeles, por favor. He vuelto. ¿A cuántos ingenieros ha conocido? A un montón. He recibido cuatro llamadas. Tres erran de ingenieros civiles. Una pérdida de tiempo. Busco ingenieros mecánicos. ¿Ah, sí? Pero eso no me lo ha dicho él. Bueno, tengo una chapita. Y dinero. Pero tú no me dijiste nada de eso, hombre. Ojalá hubiera algo mal contigo. Y te denegaba la entrada. Oye, ¿qué pasa si... No, hombre, no. No puede hacer de eso. Está todo bien con este hombre. Gloria Artowska. Y ahora resulta que es un criminal. ¿Te imaginas? Que te metes una amonestación, pasa. Ya. Pero me gustaría ver las respuestas de ese hombre. Pero bueno, ¿y tu pasaporte? ¿Para cuándo? Ah, aquí está. ¿Dónde está su pasaporte? Ay, me han quitado pasaporte. ¿De quién te han quitado pasaporte, mujer? ¿Cómo da lugar? Tú. Ay, motivo de su viaje. Ahora voy a mirar que no esté falsificado. Nada, es que ya no me fío. ¿Qué? Ay, el rifle tranquilizante. Sedar. Lo he hecho yo, ¿no? Eso lo he hecho yo. ¿Puedo pegar? Día 16. La jornada ha acabado. Antes de tiempo, te pido un ataque terrorista. Está disponible vivienda de clase 7. ¿Alquiler 30, calificación 10? Es que me lo puedo permitir. ¿Por qué no me dejáis que me mude a clase 7? Y lo feliz que voy a estar yo mudada a clase 7. Toma, un papelito para decirte que no pasa. Ups. Más feliz que soy yo. ¿Ha sido sedado o sedado? Yo creo que sedado, ¿eh? He usado la llave dorada en la cerradura dorada. Creo que el juego quería eso. Le han dado morfina o vitamina B. ¿Por qué la única ventaja es que te cobran más todos los días? ¿Seguro? Bueno, en fin. Último día que vamos a vivir aquí en directo. Bueno, en directo o en diferido. O sea, cuando seas que estás viendo esto. Frontera no es segura. Incidente de Gresting augura futuros percances. Unión Federal cierra sus puertas a informador anterior. ¿Tienen más paga que ayer? Sí, porque ahora me están... Ah, mira. Un hombre verde. Oh, vaya. Yo creo que es mi amigo, ¿no? Yo la vi amarilla, azul. El dorado es amarillo, mal. Tengo oído que eres de Mirsk. Yo me crié allí, pero llevo años sin ir. Sigue siendo un pueblo de mala muerte. Me llamo Sergio. Sergio. Encantado de conocerle. Qué majo. Qué bueno. ¿Te imaginas que dispare Sergio por accidente? Dios no quiera que pase eso. Bueno. Siguiente. Es por prender del choque en que no es más feliz pese a mudarse en Vegapiso a dos millones, ¿no? ¿Cómo le va la vida con eso? Vale. Fundada criminal. Mujer. Gloriana real. Coincide número. Tránsito. Dos días. Va de paso. No está caducado. Cabeza pequeña. Sí, tiene cabeza pequeña. Datos coincidentes. 52 kilos. 1.63. Ya está todo bien contigo, Anastasia Stors. Va. Anastasia. Cabeza pequeña. No sé. No sé. Siempre me la meten por algún lado. Gloriana real. No he mirado muy bien el sello. Es que de hecho no hay sello. No hay sello. ¿Qué da esto? Busca los sellos. Mapa, reglamento, documentación. Señalo los sellos. Ay, perdón. Discrepancia. Falta un sello. No tengo ni idea de qué me está diciendo. Yes. Y agradece que no sacó el rifle sedante. Casi, casi. La mayoría de las señoras aquí parecen... Hombre. ¿Qué, Ethic? Ay, Fredenbaum. Gracias. Tienes que dejarte seducir por la corrupción y el dinero. Bolsa de dinero. ¿Puedo dejarme seducir por la corrupción y el dinero? Ethic no es responsable de los ataques en frontera. Los responsables son grupos extremistas desconocidos. Orden. Quiero debilitar los centros de corrupción. No matar inocentes. Hoy llega el agente de Ethic. Objetivo. Desenmascarar extremista. Bueno. Hoy. Otro agente. ¿Y cómo voy a saber quién es? Zeta. ¿Dónde hago esto? ¿Qué? ¿Qué? Zeta, ¿qué? Vélez, por favor. Quiero visitar amigos. Vale. Tú no eras criminal. Dos del once del treinta y ocho. Caduca el diecinueve del doce. Pelo corto y rubio. Ochenta y siete kilos. Uno setenta y cuatro. Vamos a ver el nombre. Vladimir Danjanovic. Danjanovic, Vladimir. Hombre. Pues en teoría todo bien. No parece falsificado. Sello. Republia. Gloriana. Real. Yo creo que le voy a tener que meter. Le pese a quien le pese. ¿Dónde? De todo lo que tiene, ¿dónde puede encajar la plantilla? Hay ningún sitio. ¿Cuál es el motivo en su viaje? Corrección de estancia. Por favor. Por favor. Pelo al opaje. Noventa y ocho kilos. Andrei Goyatsky. Coincide el número. Todo correcto. No está caducado. Pero algo va a estar mal, tío. Algo tiene que estar mal. Singleton. Pelo al opaje. No me fío nada. No me fío de ti. Es que no me fío de ti. Te voy a tener que meter. Bueno, vamos a mirar. Que no esté falsificado. No sé yo. Está todo bien. Qué asco. Qué asco. Cuando lo tenéis todo bien. De todo lo que tenías. Y ahora vuelve a... ¿Qué? Ve el sexo. ¡Haldito sexo! Ahora vuelvo a tener... Motivo de su viaje. Eres mujer. Vamos a ver que no seas criminal. No eras criminal. Pelo oscuro. ¿Tienes pelo oscuro? Datos coincidentes. Uno setenta y cuatro. Sesenta y dos kilos. Shemboxk. Hiaoui. Dos del doce. Bien. Algo mal. Le comunico que está usted caducada. Ay, pero se acabó de renomarlo. Bueno, pues a llorar. Ahora lloraría. ¿Qué vuelvo a tener ahora, Neo? ¿Según tú? Un carnet de prensa. Jessica Terris. Pero es que ahora no vale con el carnet internacional de prensa. No sé si esto no... No hay protocolo para esto, muchacha. Se requiere de un documento en regla. Sin correlación. Se requiere de un permiso de entrada. O algo diplomático, si eres diplomática. Pero en prensa. Ahora dirá. Fascista. Le he dado mi carnet de prensa. ¿Y? ¿Y? Dejo que entre la prensa para que las noticias cambien un poco. Le damos un poquillo de zozobra al asunto. Es uno de los papeles que te dan ellos. Lees entre visitantes los mensajes que hay cuando hay visitante. La noticia va a ser igual. Pues denegadísima. Pensaba que me iban a glorificar. Esto es un ultraje. ¿Por qué no puedo entrar? Esto es una violación de mis derechos. No claudicaré ante sus abusos. Pienso escribir sobre esto. Entonces la noticia va a ser poner a Totska en la mierda. Haga lo que haga. Colecha. Alexis de Olitz. Yurko. Pelo corto. 63 kilos. 1,79. No es una criminal. Coincide el número. Te voy a tener que meter. El pelo corto está... Suficiente corto. Datos coincidentes. Eres mujer. Colecha. El sello no está falsificado. Pues la metemos. Pon la plantilla encima de uno de los papeles que te dan. En uno de los papeles que me dan. Uno de los... Ah. Vale, 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 vale. Ya sé cuál dice el Neo. Aprobado. Puede ser aquí. Tal vez. Tiene que haber una Zeta, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Presteza. Yo qué sé, Neo. No tengo ni idea. Papeles, por favor. Pues a esta justamente le falta un papel. A esta justamente le faltan todos los papeles del mundo. Artotska. Te falta tu Dai. ¿Dónde está su Dai? Dejé a Artotska antes de que empiecesen a darlos. Fuera. Y vamos a finalizar aquí. Pon la plantilla. No. Pues miraré la guía, Neo. Bueno, miraré la guía. Haré lo que sea. La orden recordará eso. Tu hijo cumplirá año dentro de dos días. Y... Ya me quedo en cuenta. Y le tendré que comprar un regalo y todo al chaval. Concluimos aquí el día 17. Próximo día. Verremos cómo hacemos esto. Y... No sé. Tal vez resuélvalo de... Poner la plantilla encima de un papel. Por ejemplo. Gracias a todos por haberme acompañado. Y... Nos vemos. Que vaya bien la cosa.